Las mujeres fueron asesinadas en Medellín y el municipio de Betulia. En ambos casos, los presuntos responsables serían sus compañeros sentimentales. En Medellín fue asesinada con arma blanca una menor de 17 años, identificada como Daniela Pérez Gil. Los hechos se presentaron en la Candelaria, quedaron registrados en cámaras de seguridad. Esto que facilitará el proceso de investigación y judicialización frente al cual ya están actuando las autoridades. Hasbleidy Arboleda tenía 21 años de edad y falleció en un hospital de Medellín luego de recibir un impacto de bala en Betulia. Al parecer recibió la herida por arma de fuego de su compañero sentimental con quien ella pretendía terminar su relación. Los hechos son materia de investigación. En Antioquia se han registrado 144 asesinatos de mujeres este año. 19 han sido catalogados como feminicidios. Tres ocurrieron en Betulia.